Hola amigos, buenas tardes, buenas noches. Según el horario en que lleguemos a ustedes, les transmite desde el estudio de radio aquí en Ginebra, en la sede de la ONU, Juan Gasparini. Y hoy tengo el honor, la satisfacción de poder hacer una entrevista a Carolina Larriera, que es de origen argentina pero economista formada en los Estados Unidos, profesora y dicta clases en la Universidad de Harvard. Y es la viuda de Sergio Vieira de Melo, alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, asesinado en Bagdad el 19 de agosto del 2003. Y el motivo de esta entrevista es porque el caso ha tenido una relevancia nuevamente en el año 2020, a raíz de la difusión por la plataforma Netflix, primero de un documental que ya había sido hecho en el 2009, pero fue reproducido en la plataforma el documental. Y además hay una reconstrucción de ficción. Las dos películas son hechas por Greg Baker y tuvieron mucha difusión y hubo bastante debate. Y entonces el primer abordaje que yo quería hacer con Carolina Larriera es un poco qué es lo que le queda a ella de esa experiencia un poco mediática que se vio sometida ahora en el 2020, no cuando ocurrieron los hechos en el 2003, que también estuvo sometida a la presión mediática, ¿cuáles son los elementos importantes que tú pudiste observar en la gente que veía la película y que tomaba contacto contigo y que tomaba contacto con el centro Sergio Vieira de Melo en Brasil, donde tú tienes un rol importante porque creo que compartís responsabilidades con la mamá de Sergio, ¿es así? Es verdad, con Gilda Vieira de Melo, que es la mamá de Sergio y con quien hemos fundado el Centro Sergio Vieira de Melo, correcto. Bien, entonces, ¿qué te quedó de esa experiencia, de esta difusión, de haberte sometida, digamos, a los reflectores de un documental y una película de ficción? Bueno, te agradezco, Juan, le agradezco también a François por invitarme hoy, y creo que es una reflexión que es válida de hacerla y de tenerla. Este año Netflix puso a disposición dos productos, por decirlo de alguna forma. Como vos nombraste muy bien, la película de ficción, con Wagner Moura y Ana de Armas, que hacía de mí, y por otro lado también puso en la plataforma el documental que fue hecho hace diez años. Y creo que es interesante hacer esta conversación y esta reflexión, porque los dos elementos estuvieron disponibles en la plataforma, sin embargo hay diez años entre uno y el otro. Y como vos, Juan, lo sabes muy bien, por tu propia experiencia, en diez años pasan muchas cosas y salen a la luz muchas cosas. Entonces, es interesante que diez años más tarde sabemos muchas cosas más que hace diez años no sabíamos, y que paradójicamente la ficción esclarece de alguna forma más. Creo que esta conversación ya la habíamos tenido antes, y hay detalles de la ficción que no condicen con la realidad, como por ejemplo el hecho de que con Sergio teníamos un vínculo muy estrecho con su familia en Brasil, tanto como con mi familia en la Argentina, que la ficción de alguna forma omite en su voluntad de narrar de una forma rápida, en una hora y media, hechos que tuvieron lugar durante un periodo de veinte años, y esa es creo quizás la dificultad, y la dificultad por un lado y la parte buena de un film que te reduce en breve tiempo eventos largos, y también coloca muchos simbolismos para, de alguna forma, significar rápido eventos que, por la palabra, tardan más tiempo de ser entendidos. Entonces, más allá de los pequeños detalles, como te conté, que tienen que ver con, bueno, que omiten la relación familiar de familia que nosotros teníamos, con nuestras familias respectivas, coloca más claro que en el documental, el hecho de, creo que la parte de su muerte, ¿verdad? y coloca bien claramente la importancia que nosotros le dábamos a el rol tan importante de derechos humanos, ejerciendo los derechos humanos en un lugar tan complejo como era Irak en el 2003. O sea, un lugar tan complejo como era tocar el asunto derechos humanos en Irak en el 2003 bajo la administración republicana. Y creo que, creo que entonces la película, paradójicamente, la película de ficción, de alguna forma cierra mejor, y se entiende mejor. Creo que el director, con el privilegio del tiempo, de los diez años, clarifica con más simbolismos y más claramente cosas que diez años antes, en el documental de 2008, no estaban tan claras. Quizás, lo que a mí me parece que no, que quedó exceptuado, por decirlo de alguna forma, es que, bueno, es que en Irak, en 2003, se jugaban, era el duelo entre dos grandes potencias. El duelo de las potencias era el duelo entre Estados Unidos y Francia. Las dos grandes potencias que están dentro del Consejo de Seguridad. y la guerra de Irak, el comienzo de la guerra de Irak, el comienzo de la ocupación de Irak por parte de Estados Unidos, desata una guerra sin cuartel entre Estados Unidos y Francia sobre el control de los recursos económicos en Irak. y la óptica de Greg Barker, del director del filme, se coloca más sobre la dinámica con Estados Unidos y, de alguna forma, elige no no complejizar involucrando a la dinámica francesa. Pero creo que para nosotros es importante de tener claro que Irak se volvió un proxy, un lugar proxy donde estos dos grandes poderes debatían qué parte se llevaba a quién y eran dos que estaban en la parte diplomática internamente y in situ en Bagdad muy involucrados. Francia tenía desplegado una embajada total en Irak y pre nuestra partida a Irak Francia desarrollaba un trabajo muy fuerte de diplomático en Nueva York y en Ginebra y, bueno, y esa parte no está contada pero es parte para entender quizás de la dinámica de lo que estaba sucediendo. Y alguien que explica eso muy bien es William Shokross que es un escritor que escribe sobre guerra y paz que es parte de la misma moneda como vos también lo sabes muy bien y donde habla tiene una él hace en 2004 realmente sacó un libro que se llama Aliados donde habla sobre la relación de alianza entre Inglaterra y Estados Unidos y habla sobre los intereses económicos sobre todo de petróleo de Francia en los años 90 que estaban financiando la campaña de Irak y luego como hasta hoy día bueno no lo cuenta en el libro pero hasta hoy día vemos por ejemplo hace dos meses como Macron después de visitar los Emiratos Árabes hace un pit stop en Bagdad para hablar con el presidente y como esos intereses hasta hoy día están candentes y están en la mesa y creo que entonces es importante para quizás aquellos que están mirando relaciones internacionales y no entienden por qué hay guerras intractables en Sudán y por qué hay guerras intractables en Siria quizás la guerra de Irak provee un ejemplo de cuando los grandes poderes no logran entenderse se desatan guerras proxies en otros lugares y en el caso de nuestro de Irak cuando un tercero se mete o cuando un tercero es obligado a hacer el deployment como nos obligaron a nosotros a partir de la presión que nos ejerció el secretario de Naciones Unidas en esos momentos liderado por Kofi Annan sucede en esto que la acción de un tercero que viene a dar voz y voto a la población termina incomodando a los grandes poderes y termina sucediendo atentados donde se le retira la ayuda a ese tercero que se impúrbica y yo creo que la que la película de Greg Barker la ficción de Greg Barker de 2020 coloca eso de una forma inequívoca o sea utilizando simbolismos coloca eso muy bien algo que el documental de hace 10 años no lo hace tan claramente paradójicamente ok entonces esto nos lleva un poco a las responsabilidades sobre un hecho de tal significativo de tanta violencia de tanta muerte concretamente porque bueno es una misión como tantas otras de la ONU pero como esa misión salió mal tiene que haber algún tipo de rendición de cuentas cosa que tengo entendido no ha existido y por otro lado bueno es difícil porque cuanto menos hay que decir que Kofi Annan no estuvo a la altura de la situación enviando esa misión y copiando la forma de expresarse de un escritor argentino que se llamó Jorge Luis Borges lo mandó al muere a Sergio es decir esa expresión de mandar al muere que es muy literaria en Borges yo creo que me da la impresión de que hay algo de eso vos como como sentís eso si bien bueno Kofi Annan hoy no está aquí presente pero en la medida de que la ONU no ha hecho una rendición de cuentas queda claro que tenemos la libertad como para emitir juicios de valor por supuesto en el contexto de que esta es una entrevista periodística y que no tenemos pruebas secretas porque las pruebas secretas los informes tengo entendido que existirían de la ONU no son públicos como ves vos la responsabilidad de Kofi Annan y de la ONU porque bueno la ONU también inventó una especie de operación media rara porque para hacer desembarcar en un país en guerra bajo administración de Estados Unidos al alto comisionado de la ONU de derechos humanos dependiendo del consejo de seguridad porque ahí en un momento determinado en la película el personaje de Sergio dice bueno voy a hacer un informe al consejo de seguridad pero bueno eso no es derechos humanos eso es conflictos concretamente el consejo de derechos humanos en esa época no existía existía la comisión pero bueno era el máximo órgano en la materia o sea que lo hicieron salir a Sergio de su función específica y lo mandaron a una misión que era de suponer que como él era un diplomático exitoso en conflictos anteriores podía conseguir algo pero con mucho riesgo de inseguridad bueno yo he emitido así rápidamente algunas opiniones pero me gustaría que vos me des las tuyas porque vos estuviste en el lugar sobreviviste al atentado presenciaste la muerte de Sergio y de todos los compañeros de tu misión y debes tener una idea de lo sucedido te agradezco Juan y bueno yo creo que sí creo que la clave está un poco por ahí ¿verdad? como dijiste muy bien Sergio era el alto comisario de derechos humanos y en en la película de ficción eso lo recalca muy bien y lamentablemente no sé por qué institucionalmente en la organización de Naciones Unidas la organización como que le resalta más el trabajo con el ACNUR ignorando su trabajo más importante y de más rango que fue el trabajo de derechos humanos quizás yo diría que eso es como una forma un intento de de yo creo que tirar el foco de ese trabajo tan esencial y tan importante y el cual él representaba el rango más alto ¿verdad? él representaba la conciencia de derechos mundial de derechos humanos y quizás si entonces lo pones en una en una luz de refugiados donde hay accidentes y la gente muchas veces muere por accidentes en lugares por estar en lugares inapropiados el accidente es más común y quizás ahí de alguna forma como que se acúa la situación se vuelve más palatable y más se normaliza mirándolo desde esa perspectiva pero como es la perspectiva errada ya que él ya no era más parte del alto comisario de refugiados sino que él era la autoridad más alta en derechos humanos que es una autoridad diferente y que lidia con cuestiones más políticas quizás hubo deliberadamente una voluntad de retirarle esa indicación esa bies político y normalizarlo a través del humanitario que es equivocado y yo creo que es darle un mal servicio a la historia a la verdadera historia que creo que no hay nada no hay nada malo de contar la historia tal cual era y entonces creo que la historia en la película en esa última parte donde se recalca su rol como alto comisario de derechos humanos su rol mayor y el rol por el cual necesita ser recordado está puesta pero no está quizás puesta en la narrativa que la organización de las Naciones Unidas promueve y siguiendo en ese pensamiento creo que entonces ¿cuántas otras narrativas serán promovidas que no son exactas y que creo que son importantes para la correcta interpretación y para el correcto avance del trabajo de la organización si no si no leemos los hechos en su totalidad como ellos sucedieron entonces nos va a resultar para la comunidad internacional más difícil taclear nuevos problemas si estamos de alguna forma desdibujando problemas del pasado o crisis del pasado que las estamos manejando con antídotos erróneos y quizás para atraerla al problema que nos nos preocupa hoy más hoy día que es el problema del COVID y para dar quizás un ejemplo burdo es como si para tratar el COVID hoy lo tratamos con la vacuna de la influenza no todo bien la influenza también fue una pandemia hace 100 años pero el tratamiento hay que tratar el COVID con como el COVID es no con no como se trataba la influenza entonces si desdibujamos el conflicto de Irak hace 17 años llamándolo de conflicto humanitario cuando fue un conflicto político y llamando el atentado contra Sergio como un atentado en el espacio de refugiados cuando fue en el espacio de derechos humanos es también destratarlo o tratarlo mal y de vuelta me pregunto si eso es inoperancia o si es deliberado y cuando quizás lo agrego a que el único informe existente sobre el atentado que hizo perder la vida a Sergio y a más de 21 de mis colegas y es un informe que tiene 23 páginas me pregunto si todas esas impericias por llamarlas de alguna forma si hubo si realmente hubo si realmente hubo o no hubo una verdadera voluntad de llegar al fondo de esto y me pregunto me pregunto y me pregunto que me cuesta mucho pensar que me cuesta mucho pensar que fue accidental y que no fue deliberado bueno justamente bueno Sergio cuando muere en el atentado tenía 54 años y tenía ya a esa edad una larga experiencia en el sistema de Naciones Unidas concretamente y esto puede haber dado lugar a un cierto pretexto para mandarlo ahí porque él se había hecho notar digamos en un trabajo con los refugiados concretamente con los Mer Rouge que consigue el único pequeño acuerdo de cese el fuego en aquella región y después la experiencia en Timor concretamente donde hay temas de derechos humanos pero también hay temas de geopolítica y la creación de un estado independiente pero es cierto que si bien esos antecedentes creo yo hablan bien de Sergio y lo hacen aparecer con un protagonismo positivo en favor de los intereses de la ONU eso puede haber dado lugar a decir bueno como esta persona resolvió estos problemas lo vamos a mandar acá pero lo vamos a mandar acá a qué hacer este es el tema concretamente porque él no tenía mandato de derechos humanos era un enviado especial del secretario general si bien en la película queda claro de que él le da una tonalidad de derechos humanos porque justo al final poco antes del desenlace trágico él decide informar sobre la situación de derechos humanos al consejo de seguridad eso está en la película y queda queda claramente yo sea yo creo que esto fue una en mi hipótesis digamos una presión por parte de los Estados Unidos que como bueno había tenido toda una pelea con Francia y estaba sola ahí que necesitaba una cierta y que la ONU no lo iba a asistir porque no iba a haber acuerdo en el consejo de seguridad que tendría que haber algún tipo de apoyo por parte de Naciones Unidas y supusieron de que Sergio iba a hacer eso y iba a abandonar lo que le dio notoriedad en su carrera que es el tema de defender los problemas de las víctimas que es su vínculo con los derechos humanos no lo eligen alto comisionado por casualidad digamos él había tenía una experiencia en torno a derechos humanos me da la impresión de que esto fue una presión una suerte de capricho de los Estados Unidos y mi hipótesis es que hay una debilidad de Kofi Annan que acepta cualquier cosa con tal de calmar a los Estados Unidos bueno esta es mi hipótesis yo no sé si vos querés agregar algo más porque yo después tendría que preguntarte alguna otra cosita mira sí creo que tu hipótesis está está en el camino está en el está en el camino más correcto si reconstruimos la historia vemos que poco después del atentado terrorista en en Bagdad y recordemos que en esa época era el gobierno republicano del presidente Bush poco después del atentado en Bagdad el un un senador muy conocido republicano escribe un un editorial en el Washington Post donde él pide la renuncia de Kofi Annan por por Bagdad y y creo que eso fue un punto de inflexión en el cual con este pedido explícito y público de un senador actuante e influencial en los Estados Unidos de la renuncia de secretario general de las Naciones Unidas Kofi Annan Kofi Annan se apoya en el gobierno francés para salvar su 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 posición como secretario general su cabeza correcto y de ahí en adelante continúa la puja estos post atentado continúa la puja donde donde Francia sustenta apoya respalda al secretario general Kofi Annan en contra de los Estados Unidos y y a partir de esa lectura entonces se entiende bien toda la actuación de 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 Kofi Annan para culpabilizar incluso al propio Sergio y distanciarse de de Estados Unidos y llamar al atentado un un accidente distanciarse de todo de 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 todo ese evento y alinearse con los intereses franceses entonces eso es una parte la otra parte es la parte de derechos humanos que también es como que como decimos bien y pronto en la lengua española se le baja el precio a el trabajo de Sergio en en derechos humanos y se lo pinta de alguna forma como un cowboy que no sabía muy bien lo que hacía y que en un descuido se le puso la bomba cuando si si nosotros leemos el último discurso que Sergio profirió ante el Consejo de Seguridad en julio de 2003 está clarísimo las palabras son extremamente claras en el último discurso de Sergio frente al Consejo de Seguridad en persona en Nueva York en julio de 2003 él expresa claramente su preocupación por porque los iraquíes tengan un un rol importante y decisorio sobre su propio país y de la importancia de poner derechos humanos en el centro en el frente y en el centro y que estos derechos humanos sean liderados por los iraquíes y te lo cuento porque Juan te lo cuento porque respondiendo también a otra pregunta tuya en estos una de las consecuencias quizás de la película es que muchísimos iraquíes me han buscado y yo he escrito algunos editoriales tanto en público en Portugal como en The Guardian público en portugués The Guardian en inglés que luego periodistas iraquíes me han entrevistado y me han pedido incluso de traducirlo al árabe y ha sido inclusive diseminado también en Irak y en otros países árabes que querían ver y diseminar otra parte de la historia entonces fue algo bastante interesante y que creo que los iraquíes mismos se hubieron representados en que finalmente hay otra parte de la historia que yo he contado en editoriales y que a ellos les resuena y lo ven como verdad y lo ven como reflejando su propia verdad entonces de nuevo la tercera vía y este efecto de sí entenderlo realmente como hay otra parte de la narrativa que va más allá de lo que ha contado Naciones Unidas va más allá de lo que ha contado de lo que ha sido contado hasta ahora yo quisiera agregar y de vuelta mirar muy bien ese ese discurso proferido ante las Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad por Sergio que para mí acabó siendo su sentencia de muerte donde él empodera a los iraquíes y entonces eso molesta tanto al gobierno americano como molesta al gobierno francés y entonces eso explica que cuando hubo hubo zona liberada aprovechado por un carro bomba que nosotros sabíamos que existía cuando hubo zona liberada no hubo ninguna fuerza ni norteamericana ni francesa que nos vino a rescatar bien yo quería además agregar otro elemento que se conoció posteriormente porque había también una teoría circulando por ahí de que había una voluntad una deseo de protagonismo de poder por parte de Sergio de ir a Irak él para resaltar su protagonismo tenemos las memorias de Tony Blair por un lado y además la casualidad de la entrevista de Mario Vargas Llosa en Bagdad pocos días antes del atentado concretamente eso disipa claramente por lo que recogen estas dos personalidades Tony Blair era primer ministro inglés Tony Blair refuta justamente tanto como Vargas Llosa refuta cualquier idea de voluntad individual de protagonismo la misma Condoleza Rice hace declaraciones donde dice que cuando hay una entrevista ahí en la Casa Blanca que ese tema no se habló Sergio fue a la Casa Blanca tuvo una entrevista con el presidente Bush pero no se habló de esa misión o sea que eso estaba decidido a espaldas de él esto es lo que quiero confirmar de tu lado exactamente eso como vos lo decís tan explícitamente y elocuentemente eso estaba eso fue cocinado para decirlo coloquialmente a espaldas de él eso fue pactado por los grandes jerarcas y Sergio fue Sergio que era en ese momento alto comisario de derechos humanos en el pico de su carrera fue enviado por Kofi Annan después de que Kofi Annan lo pactase y lo organizase lamentablemente un año más tarde ya un año después de Sergio ya estar muerto Kofi Annan mismo empieza a contar otra historia y como se dice en inglés blame the victim echarle la culpa a las víctimas que ya no están más ahí para 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 contar y como muchas veces y ahora eso lo sabemos muy bien por el movimiento Me Too de las mujeres también deslegitimizar a las mujeres en este caso yo misma para poder contar la verdad que es una táctica que se ve claramente en varios ámbitos pero no es no es casual que hubo una política de deslegitimización de mi persona para para evitar que que se contase la historia de lo que pasó y para darle nueva vida a esta historia paralela esta narrativa paralela que creo que en la película se empieza a a caer nuevamente esta esta versión de interés personal de 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 dibujar hechos que nunca fueron y que 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 un poco viendo la carrera de Sergio uno nota que 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 nunca fue así por último para ir concluyendo yo quería contrastar contigo otra este otra verificación que yo pude hacer este poco antes de que él saliera en esa misión el alto comisionado tiene sus oficinas acá en ginebra y yo tuve la suerte de hacerle una entrevista a Sergio poco antes de salir y lo confronté a lo que lo sigo confrontando hoy mismo es decir cuál es la fórmula que vos tenés porque rápidamente cuando entré a la a la a la a la a la a la entrevista me empezó a tutear él entonces yo este entré en tutear porque además él hablaba perfectamente castellano y hablaba hasta el porteño y si bien yo no soy porteño este pero con esto quiero decir yo le pregunté cuál era la fórmula este y es es realmente llamativo porque mucha gente tiene una idea de que la ONU te puede imponer algo concretamente en el tema de derechos humanos y en el tema de derechos humanos no es así digamos o sea tiene que haber toda una cosa de persuasión este y de llevar a la contraparte en este caso un país o una personalidad que viola los derechos humanos a cambiar su conducta pero sin la coerción sin el uso de la fuerza y entonces ahí yo le pregunté pero cuál es tu fórmula porque vos sos un tipo te guste o no exitoso has conseguido cosas que no han conseguido otros como el representante de la ONU y él se reía y me dijo mira mi fórmula es muy simple no me acuerdo exactamente porque no fue grabada la entrevista me dijo es este yo insisto tanto en los argumentos de que lo que yo expongo es lo correcto que la otra parte es la que tiene que cambiar y que tiene que modificar su conducta que al final y ahí ya empezó a reírse de vuelta y me dice y al final los canso tanto que terminan aceptando lo que yo les pido entonces esto es un poco que la persuasión no va a obligar a la otra parte a cambiar de punto de vista sino que es la habilidad del interlocutor en este caso del funcionario de la ONU que tiene que representar un principio una convención una recomendación para cambiar la actitud de alguien que está violando los derechos humanos vos fuiste su compañera después me contarás algo también de tu normalización como mujer de esposa de Sergio después de la muerte las autoridades brasileñas te han reconocido el matrimonio pero aparte de eso o sea como no como mujer enamorada de él sino como espectadora del personaje ¿qué cualidad lo distingue a Sergio Vigra de Melo que aún hoy tanto tiempo después no han aparecido diplomáticos que han conseguido éxitos de las envergaduras que él consiguió? Mira sí como vos dijiste muy claramente después de un largo proceso en la justicia con todas las partes nuestro casamiento fue reconocido legalmente para poder hoy hablar también desde la desde la posición de viuda pero me interesa trabajar con este tema desde la parte profesional y de haber observado esa esa forma de negociar y yo te diría que que habría un pedacito más a a tu experiencia en esa en esa entrevista que me recuerdo muy bien me recuerdo con todo el cariño que te recibió y cuánto vos lo impresionaste también por tu propia por tu propia historia y por tu propio trabajo y yo diría que habría otro elemento que es el hay una palabra hay una palabra que se llama convencer pero ¿qué significa la palabra convencer? la palabra convencer no significa que uno lleve una idea propia y se la imponga al otro eso jamás funciona y él sabía eso muy bien jamás funciona ¿por qué? porque se trata de se trata de entender lo que lo que le es importante al otro entender la parte que es innegociable porque hay partes en todo el discurso hay muchos pedidos pero hay partes que son innegociables y hay otras partes que son negociables hay que entender primero cuál es la parte negociable y a veces ni siquiera el interlocutor entiende bien cuál es esa parte negociable o sea que hay que buscarla y se busca a través de varias iteraciones y la palabra convencer viene del latín con vincere que significa vencer juntos entonces dentro de la palabra convencer significa que tanto la otra parte como uno vencen juntos y avanzan juntos en este tema que tiene que ser solucionado entonces no es la palabra persuasión es más que persuasión es encontrar ese punto común ese elemento para que las dos partes o todas las partes ganen y avancen a través de esa negociación en la cual hay ciertos elementos que precisan ser analizados y eventualmente entender que han caducado porque el tema ya no es más relevante o porque hay partes que caducaron y ya no son pertenecen a un pasado y ese pasado precisa quedarse en el pasado y no seguir vigente en el presente porque puede mermar el futuro y entender cuáles son los elementos que son innegociables y a través de ese vencer juntos movilizar las partes y yo creo que eso él lo entendía muy bien y yo creo que eso él lo pasaba muy bien ese convencer de vencer juntos y yo creo que eso también viene de una sensibilidad de tener esa cosa tan cercana con con la problemática que se mama en nuestros países y que lamentablemente creo que las grandes instituciones no se dan cuenta de que ejerciendo desde desde la ejerciendo desde nutrir organizaciones internacionales con con las grandes instituciones también académicas que imponen sus ideas no vamos lejos que tenemos que buscar mediadores que que lo entendan eso desde 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 la crianza el otro día lo estaba escuchando a David Reef que es también un gran un gran a la lista de relaciones internacionales y de los grandes conflictos que hablaba un poco también de esta cosa de las universidades como museos viejos de pensamientos y que se rehusan también un poco a a a a otra cosa que ser museos entonces de vuelta en esta en esta en esto de 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 estos intelectuales y de la intelectualidad que viene desde el poder entender que la intelectualidad tiene que venir también desde aquellas personas o aquellos individuos que vienen con lecciones más próximas y más mamables de 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 pobreza y de crisis y del terreno y del terreno del terreno sea porque lo has vivido por por venir del terreno o porque has pasado tu vida del terreno pero definitivamente no desde no desde lugares de poder o de lugares de privilegio a Nova y creo que Sergio eso lo entendía muy bien bueno Carolina te agradecemos mucho este esta entrevista va pasar en los próximos días estamos entre el fin del 2020 y el inicio del 2021 y este por ahí te vas a sorprender de algunos lugares que la puedan reproducir pero esta es la vida del periodismo así que te agradecemos tus conclusiones de este año 2020 a partir de la difusión por la ficción y por el documental de la vida de Sergio y te deseamos mucha suerte al frente del centro Sergio Vieira de Melo en Brasil y en tu trabajo de profesora en Harvard y te felicitamos por ello muchísimas gracias a vos Juan muchas gracias a François también y desde el centro Sergio Vieira de Melo con mi suegra Gilda Vieira de Melo les agradecemos y contamos con nuestro apoyo y contamos con el apoyo tuyo para poder llevar adelante el trabajo que tenemos que hacer que es tan importante bueno muchas gracias y hasta la próxima muchas gracias hasta la próxima